Música Eres profesor de profesión, ¿sobre qué das clases? Lo que doy son dos tipos de cursos, Manuel. Tengo ciclo básico, que son chicos que están entre los 11 y los 14 años aproximadamente, y después tengo bachilleratos tecnológicos, es un curso de informática en donde doy cuatro materias. Doy mantenimiento y reparación de equipos informáticos en primero, también sistemas operativos uno, que es programación Windows. Es DOS y yo lo transformé en PowerShell al programa lectivo, porque me parece que no está bueno enseñar DOS al día de hoy. Ya es un poco vetusto y hay que ayornarse a nuevas cosas. Dar despacito para preparar al estudiante para subir un escaloncito más, no dejarlo allá en el sursuelo. Y después, en el siguiente grado, lo que doy es una materia que me gusta mucho, que es sistemas DOS, que es todo programación BASH, programación Linux es así y la doy con el alma, y redes. Así que son dos tipos de cursos. Está bueno, está bueno. Chévere. Enseñar no es una tarea fácil y con ese rango de edad no debe ser nada fácil lidiar con muchachos que son inquietos, rebeldes. La pedagogía no es fácil. Yo creo que las cosas tienen que gustarnos para que las podamos hacer con ganas. Claro, por supuesto, por supuesto. Entonces es muy satisfactorio. Cuando trabajás, como yo, por ejemplo, en este tipo de rol, tenés dos situaciones bien distintas, ¿no? Los más grandes te compensan con sus preguntas filosas y profundas y que te ayudan a mejorar y a crecer. Vos sentís que tenés que estar a la altura de ellos porque ellos ya vieron canales de YouTube, ya desarmaron máquinas, ya hicieron pruebas. Claro, claro. Y los más chiquitos te dan un afecto que es maravilloso, que solamente creo que los maestros y los profesores sabemos bien cuando viene un chico con la mano sucia, con una pastillita adentro a darte, que vos te lo comes igual, o te da un abrazo, te choca la mano, o te ve y cruza a saludarte de una acera para la otra. O sea, eso es una de las cosas más maravillosas que tiene este tipo de... Me imagino que eso no tiene pago. No, no tiene, no tiene. Es hermoso. A veces uno se cuestiona si uno está a la altura de ese afecto que recibe. Si yo hago tanto por este pibe o por esta piba como para que me dé tanto de su afecto, hasta eso te llegas a preguntar. Es hermosísimo realmente. Chévere. Entonces esos tiempos de que no, es que Linux es de ratones de biblioteca o de hackers, eso hace muchos años te quedó atrás. Cualquiera, hoy en día, desde niños hasta personas ya muy adultas pueden utilizar Linux. Y perfecto. Y tú que eres profesor, me imagino que ya tendrás hasta algún estudiante que utiliza Linux. Sí, sí. Todos terminan utilizando Linux. Todos. Todos porque, por la sencilla razón de que la materia lo exige. No es que yo lo exija como linuxero. Yo no sería capaz de hacer una cosa así. De decirle al estudiante, conmigo tenés que tener Linux. No, eso me parece una cosa totalmente escuderia. Tu instituto te deja seleccionar lo que quieres. Sí, sí, sí. Mira, no es tan sencilla, pero bastante hacen por mí en comprenderme. Porque yo fui de los muy poquitos, fuimos dos profesores nada más que empezamos. Yo no uso más WhatsApp. Yo esto, yo lo otro. No, esto no, esto no, esto no, esto no. Y debe ser un poco complejo para gente que está en dirección. Decir, vamos a prestarle atención a esta persona. A ver por qué hace eso. A principio de la pandemia, por ejemplo, entendieron que yo no quería poner mi material en plataformas. Que yo tengo mis propios blogs y mi canal de YouTube. Y dije que no iba a trabajar para plataformas que después, al año, te resetean todo y perdés el material. O se lo llevan no sé para dónde. Y yo trato de producir material de calidad. Si lo logro o no, bueno, es otro tema. Pero yo trato, intento y le pongo muchas ganas. Entonces no quería poner mi material en cualquier lado. Una de las materias que doy es eso, es programación bash. Entonces yo les permito que lo tengan, para que veas, Manuel. Que lo usen desde un Linux Live, con un pendrive, en su máquina con Windows, ponen Linux Live. Lo único que les pido es que tenga persistencia o que trabajen en Google Drive. Para que tengan sus trabajos ahí. Claro, no me pueden decir, ah, pero es Live, se perdió todo. No, eso ya es responsabilidad del estudiante, ¿no? También les permito que lo usen de forma virtualizada, en VirtualBox, en Kemo, en lo que quieran. Y también instalado como segunda opción, ¿no? Que tengan junto a Windows, Linux. Y aún así, algunos terminan usando Linux directamente. Terminan formateando la máquina. Porque yo estoy ahí para ayudar también. Yo no les digo, usen esto, usen lo otro. Les digo, vamos a DistroWatch. Les explico cómo se dividen las distribuciones, más o menos. Cuáles son los puntos fuertes. Lo que sí les digo es que no usen algunas. Todas las demás sí. Terminan eligiendo Debian, MX Linux, Majaro, OpenSUSE. Artix nadie eligió todavía, para que se vea que no. Pero tienes estudiantes con diversidad de distros. No todos se van por la misma. No, exacto. Y yo quiero que sea así. Porque va con lo que pienso. Para mí es más difícil dar clases así. Porque no es lo mismo solucionar un problema en Debian que un problema en OpenSUSE a la misma vez. Pero también está eso. Es decir, bueno, tomemos 5 minutos, vamos a buscar el problema, leemos los mensajes de error, buscamos por ahí en Google, yo los ayudo, tengo proyector, tengo todas las comodidades como para no permitir una cosa así también, ¿no? De repente veo un profesor en otro lado que no tiene un proyector para dar las clases, tiene un salón pequeño, no tiene parlante, no tiene nada. Capaz que tiene que decirles, instale en OpenSUSE que va a ser más fácil. Pero en mi caso nunca hice eso y lo pueden decir mis estudiantes. Me gusta mucho que se sientan bien con la distro que eligieron y que le pongan el escritorio que quieran y que lo que se les ocurra y terminan usando al final. Es un buen camino para, para la redundancia, abrirles el camino para que elijan realmente. Es como decirle, escuchá lo que pasa en la red. Es como, imaginate ser profesor de música y decirle, vamos a escuchar la radio. No, vos vas a ir y le vas a decir, esto es ACDC, esto es Kiss, esto es Barón Rojo, esto es tal, tal, tal. Vamos a los géneros, jazz, pop, rock, lo que sea, cumbia, lo que se te ocurra para aprender. Bueno, eso me parece que tiene que pasar con las distros también. Es así. Claro. Mostrar, mostrar y que la persona vea, lo que sea. Claro, es que yo creo que esa es la fase de inicio cuando uno está conociendo Geniulinus. Queremos conocer, queremos probar, por qué la gente dice que Arch, por qué la gente dice que Debian, por qué dicen que Fedora, por qué dicen que Ubuntu, por qué dicen que Gentoo, por qué dicen que X. Es totalmente cierto. Entonces, en tu caso como profesor, pues claro, me imagino que en algún momento habrás ido con un portátil o tienes un equipo allá con Linus. No, es muy portátil, llevo todos los días. Y ahí ellos ven de que tú no vas con un Mac. No, claro, claro. Tú no vas con un Windows, menos. No. Yo aprendí leyendo Redmi. Yo aprendí compilando. Yo aprendí viendo Logs. Yo aprendí con Unix. Y después fue que pasé para Linus. Qué notable. Entonces, si tú quieres llegar a un buen nivel, pues tienes que ponerte las pilas. Sí, sí, totalmente de acuerdo. A mí me pasó hace un par de años. Yo había hecho un video de 15 minutos porque yo hago videos específicamente para mis estudiantes. Tienen la prioridad. Si hay una clase que no salió del todo bien o no dio el tiempo, o ellos quieren saber sobre algo, tengo tiempo como para hacerlo, hago un video y lo hago como para el canal, pero saben que es para ellos. Y les digo, ya puse un video. O me dicen a veces, profe, ¿sale video de esto? Sí, sale video. Dale, hago y pongo el fin de semana. Una vez eran cerca de 16, 17 personas en la clase, ¿no? Entonces les dije, bueno, les dejé el video el fin de semana pasado. ¿Se acuerdan que tenían que verlo para venir a clase? Así tenían ya argumentos para empezar. Ya van a levantar la mano. Y había uno que no participaba, que generalmente no estudiaba. Entonces le pregunto de forma directa. Le decía, ah, profe, pero si son como 15 minutos tu video. Y yo lo quedé mirando y toda la clase se dio vuelta así. Digo, pero si no mirás un video de 15 minutos. Y empezaron a decir de todo, ¿no? Entre ellos así, se llevaban muy bien y todo. Pero 15 minutos es una clase de un profesor que te la dejó ahí. Solamente es mirar 15 minutos en todo el fin de semana. Es ponerse ahí. Lo ponés por 1,5 si querés el video y escuchás nada más. Y ya está. Y no, no, 15 minutos es mucho para algunas personas. Bueno, en comparación con todo lo que vos dijiste, leer del Ritmi, aprender con Unix. Si le seguimos poniendo que aprendiste con Linux, que usaste varias distros, que programás, que bla, 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 bla. Al final termina siendo un aprendizaje muy superior. Y hay que darle vida a los videos. Yo a los videos de YouTube los comparo muchas veces con las murgas acá en Uruguay. Desde los años 80, más o menos, que dejó de haber murgas que realmente canten bien. Ahora lo que importa es la espectacularidad en los trajes, en las luces, todo. Pero en realidad, si vos vas a los textos y a las voces, dejas mucho que desear. Bueno, eso es lo que está pasando con los videos de YouTube. Estamos persiguiendo gente que no mira videos y que hay que hacerla mirar videos. Y entonces le ponemos chirimbolitos por todos lados, hacemos como un árbol de Navidad atrás del video. Y los que valoran tu conocimiento lo mirarían, aunque fuera blanco y negro, y estuviera lleno de errores. No sé si estás de acuerdo, Manuel. Me choca ver, por ejemplo, que un video de Bad Bunny tiene millones de visualizaciones y millones de seguidores. Y un video de cualquier creador. Para pasar de los mil seguidores es un drama. Entonces tú dices, ¿qué aporta este contra este? Las canciones de ese supuesto músico, de ese supuesto cantante, no aportan nada. No aportan nada. Cualquier grupo de los 80, de los 70, tiene mejores letras que la de ese señor. Cantan mejor. Hacen mejor músico. Algunos de ellos hasta hoy en día todavía cantan. Claro. Todavía cantan. Entropía anda por el mundo tratando de que la gente utilice Genio Linux o ya dejaste de ser un patrocinador, un publicista. No sé cómo decirle ahora de que vas por el mundo y ves a alguien usando Windows o MacOS y le dices, mejor instala Linux. No, no. ¿Lo hiciste antes o nunca lo has hecho o dejaste de hacerlo? Lo hice. Lo hice, sí. Hice mesianismo Linuxero y está mal para mí. Después entendí que no. Con el ejemplo predicás 758 veces más que haciendo así. Forzando a que una persona utilice Linux, por más que vos creés que eso es lo mejor cuando lo estás haciendo. Y es como para un ateo, como en mi caso, por ejemplo, que le digan, Dios te cría a tu hijo y vos digas, yo no creo en Dios. No, la persona te lo está diciendo con el corazón, está bárbaro. Cuando vos haces eso, es con el corazón, está muy bien. Pero el problema es que no estás haciendo feliz a la persona. A mí me costó un poquito entenderlo. Me costó un par de años y mis compañeros de trabajo me han sufrido. Yo trabajo como técnico. Yo tengo tres trabajos. Uno es en el Liceo de Ciclo Básico, otro es en el Liceo de Bachillerato Tecnológico y otro es en la UTU, que es una institución pública donde yo soy técnico. UTU es la universidad del trabajo. No es universitario de tercero. Es como un tecnológico. Eso, es un tecnológico secundario, de la secundaria. En Colombia se le llama SENA, es público y es gratuito. Es eso. Hay cursos de inglés, cursos de informática, hay cursos de todo tipo. Acá en la UTU hay gastronomía, carpintería, electricidad, electrónica, informática, deporte. Se centran muchos en cosas técnicas y algo que me ha gustado es que, por ejemplo, ahorita, con todos los problemas que tenemos en nuestros países de acá de la TAM, es que están haciendo convenios con otros países. Por ejemplo, he visto mucho Canadá, que Canadá les solicita directamente al SENA personal, por ejemplo, técnico de soldadura. O cosas así, graduado por el SENA. Y el SENA, pues, básicamente les manda las hojas de vida y los contratan desde Canadá y para Canadá, por ejemplo. Bueno, la UTU es igual, nada más que no está eso. Sí hay una bolsa de trabajo y sí se prefiere a alguien graduado de UTU que a alguien egresado del Liceo normal. Porque se sabe que la persona egresada de UTU ya tiene un oficio y se aprende un montón. Es maravillosa la enseñanza de la UTU. Es lo mismo, es lo mismo que el SENA. Ahora me lo acabas de enseñar tú eso, yo no sabía eso. Lo que te quería decir de la UTU, y ya estoy redondeando, es que lugar a donde llega un equipo, lugar a donde va Linux. Yo no hago los mandados para Microsoft, yo no hago los mandados para inspectores de ningún área, de ningún liceo, ni de ninguna cosa educativa. Y no hago mandados para directores. Es decir, yo no pirateo software para terceros. No pirateo para mí tampoco, salvo alguna excepción para probar algo, para hacer algo, para ver un error, un problema. Si tú me pides consejo, yo te digo, instala Linux. Me parece notable. ¡Gracias!